Saludos y bienvenidos a otra edición más de Los Criticones. Yo soy Mario Alegre Femenías. Como siempre me acompaña Juanma Fernández París. ¿Me extrañaste, Juanma? ¿Por qué saboreaste ese como siempre tanto? Pues tú siempre me acompañas. No sé. Yo todavía no he hecho un Criticones sin ti. Por eso lo sé. Pero yo creo que Joito tiene una bolsa de cartas que llegaron. De sugerencias. De gente con quien podrías hacer este podcast. Originalmente yo no sabía que tú ibas a estar aquí hoy. Por eso traté de hacerlo hoy. Sí, estratégicamente Mario. Yo le había dicho a Mario que yo me montaba en un avión el lunes. Y él le puso al productor. Ah, yo solamente puedo grabar el martes. Y yo. Joito, Joito, ¿te gustó? Un pulgar de pul. Yes. Ok, muy bien. ¿Uno nada más? Un pulgar nada más. Ah, ok, dale. Pues nosotros hoy vinimos a hablar. Pedimos específicamente hacer un episodio tan pronto como el próximo. Porque este fin de semana. Mario pidió específicamente cuando Robert Downey Jr. se quitó la careta. Ajá. Ajá. Entiendes. O sea, yo escuché a alguien que hizo, ¡Noooo! Y yo no sabía de dónde venía. O sea, y cuando él vio el mensaje en WhatsApp, me enteré de que era él. Ese fui yo. Este fin de semana. Yo estaba cerca porque estaba en Trujillo Alto en ese momento. Así que... Mira, yo estaba viendo una película en casa. Ajá. Y el teléfono, y empiezan a hacer un chorro de notificaciones. Y yo le estaba pichando porque estaba bien envuelto en la película. Y es un chat donde estaba metido mi hijo. Y de repente digo que él sale del cuarto y dice, ¿Tú no estás viendo lo que está pasando? O sea, no te dijo, cabrón, coge el teléfono porque es tu hijo. Chequeé el teléfono. O sea, y yo como... Y ahí fue que me entré la noticia. Vamos a hablar de lo que está ocurriendo con Robert Downey Jr. O lo que va a ocurrir. Vamos a especular. Lo que sabemos. Lo que sabemos hasta el momento. Y nuestra reacción al casting de Robert Downey Jr. como Dr. Doom. Pero antes, vamos a darle a la gente lo que quiere. Que es que Mario Alegre dé su reseña y su reacción. Porque mira, tú me preguntaste para contestar tu pregunta. Si te extrañé, no seas estúpido. Tú sabes que yo te escribí que te extrañé. Y le doy muchísimas gracias a Félix por haberme soportado. Y por haber estado con nosotros para poder llenar el hueco mal calibrado que dejó Mario Alegre la semana pasada. La semana más importante del año. No solamente el estreno de Deadpool y Wolverine. Pero quizás yo debía haber aprendido de Ryan Reynolds y de haber esperado. Por tu sidekick. Por la combinación, ¿entiendes? Es como que en vez del variante. ¿Entiendes? Es como que así que no sé. Félix. Félix, saludos. Félix. Gracias, Félix. De nuevo, me va a mandar por carajo Félix. Pero pues, aparentemente el rol está castiado bien. Bueno, el episodio pasado acabó con dos minutos de spoilers. Este va a empezar con full spoilers desde el principio. Así que nada es tabú. Si no han visto la película, es problema suyo mirar de aquí en adelante. Yo no pude ver esta película hasta ayer lunes. De verdad. Estoy súper sorprendido de que llegué al cine con un spoiler. ¿Qué te spoilearon antes de llegar al cine? Me explodieron que Channing Tatum salía. ¿Qué? Sí. Eso me lo habían choteado. Tú ves, Joito no sabe que Channing Tatum salía porque él lo único que vio fue a Gambit. Joito no vio a... ¿Qué tipo con la de estos de metal de la de Channing Tatum? ¿Entiendes? Era Magic Mike. Viste a Magic Mike y viste a... ¿Cómo es el chiste de 21 Jump Street? Es como que... El meme ese es como que... Anyway. ¿Fuck y a Motherfuck? No, otro. Es como... Nada. Anyway. Ya. No sé. No importa. Iba a tratar de hacer algo pero como siempre no aporto nada. Continúa. Pues tuve la oportunidad de ir a verla ayer. Obviamente pues encima de toda esta ola de hype del fin de semana. Ya he visto las reacciones. He visto tu reacción porque puedo confiar en que Juanma no va a tirar spoilers en sus reacciones. Así que fui ayer con buenas energías a ver la película y tengo que decir que salí satisfecho del cine. Yo creo que tú y vamos a estar... Por lo que vi de tu reseña vamos a estar en la misma onda. Sí, pero sí. Y aquí quiere decir que nos pagan el chiche. Este es bueno... Bueno, a mí me callaron chinches por otra cosa. Pero si vieron el body language que es como que... Vamos a... Malo. O sea que no es como que... Ok. Deadpool y Wolverine es una película que sabe... Es como que... Es una película que sabe exactamente lo que es y lo que el público vino a ver. Que es, entiéndase, muchos chistes vulgares, mucha violencia, mucha sanganería. Un desfile de cameos que sabíamos que venían. Pero en defensa de los cameos que usualmente la queja es como que eso no está el día barata. Yo pienso que estuvieron muy bien implementados en la trama. Porque, primero, que yo no pienso que nadie sienta nostalgia por Electra o por Johnny Storm. Así que en realidad no hay un componente de nostalgia ahí. Pero de la manera que están puestos en la película, así es como que... Pues estos son los que sentaron el camino para que pudiésemos tener en esta película. Y hay que por lo menos despedirlos de una manera digna, por decirlo así. Ok. Terminaste porque no te quiero interrumpir. Bueno, sí puedes hablar. No, no. Sobre ese punto terminaste. De este punto sí. Ok, para no interrumpirte. Estoy aprendiendo, gente. Ok. Yo precisamente... Uno. Por alguna razón, en el tiempo que se anunció esta película de que Hugh Jackman iba a hacer Wolverine de nuevo, yo no entretuve en ningún momento como que, uh, ¿qué otra gente va a unirse? O sea, no, en ningún momento. No fue hasta como que hace tres semanas atrás que estaba hablando con otros periodistas en un job, que es como que, ah, ellos tienen que estar sentados en un montón de sorpresas. Y yo como que a mí ni se me había ocurrido. Yo estaba, que quizás tiene que ver con mi reacción, yo estaba como que, ok, ¿cómo van a cuadrar a Deadpool y a Wolverine con el universo de MCU, de Marvel? Y de nuevo, la película no se encarga de hacer eso, la película reafirma el universo de Fox, ¿entiendes? Sí, yo pensaba que iban a liquidar el universo de Fox. Porque eso es lo que implica al principio, con el chiste del puño a la cámara, ahí, fuck you, me voy a decir, Milan. Este, pero para que no me corrijan, ¿entiendes? Porque aquí la vi por segunda vez, la vi en IMAX, y lo que reafirma es de que ahora Kevin Feige puede seguir jugando con los juguetes de Fox, a la misma vez que juega con el otro universo. Que viva el multiverso. Así que, que viva el multiverso, y yo no estoy particularmente contento con eso. Yo pienso que hubiera, yo hubiera, yo quería ver la película donde insertaban a estos dos personajes en el Sacred Timeline. Pero el Sacred Timeline no puede ser porque vienen X-Men nuevos para el Sacred Timeline. Por eso, vienen X-Men nuevos para el Sacred Timeline. Así que, pues, por eso te digo que no le había dado mucho casco a los cameos. Pero entonces, tú dijiste algo que vamos a regresar a cuando discutamos a Robert Downey Jr., pero eso es lo que yo pienso de los cameos que sí están en, con excepción de Henry Cavill, que es genuinamente inesperado el que esté ahí, y me pareció cool, ¿entiendes? Y que repita el movimiento de Misión Imposible con los close. Pensé que aquí te vamos a tratar mejor que en el otro lado. O sea, el resto de los cameos me parecieron bien vagos. Me explico. Jennifer Garner, como tú dijiste, no es que la gente estaba gritando por el extra. Que necesitamos que, o sea, obviamente facilitar el chiste de Daredevil, la cuenta de Ben Affleck, lo cual es muy, muy chiste. Pero aún así, Sean Levy y Ryan Reynolds hicieron una película en Netflix con Jennifer Garner, donde Jennifer Garner hace la mamá de Ryan Reynolds. Ver la película y después averiguar. ¿Es Adam Project? No, creo que sí, que es Adam Project. O sea, es una película que también sabe eso de Sardaña. A mí me gustó, pero ni me acuerdo del título. La filmografía de Sean Levy. Bueno, a mí me gusta mucho Free Guy. Pero entonces, a lo que voy, pues es como que invitaron a la pana a hacer eso. O sea, que Wesley Snipes, ¿entiendes? Es como que primero no hacen nada con él. Y de nuevo, es para el chistecito que aquellos que se acuerdan de Blade 3, que también es como que vente, vente. Y entonces ahora, literalmente, hoy Channing Tatum, sí, yo he visto Channing Tatum, no Gambit, publicó una foto de que él estaba en la audiencia cuando publicaron el primer tráiler de Deadpool en Comic-Con. O sea, de que Ryan Reynolds siempre ha sido pana. O sea, que es como que no fue necesariamente como que qué podemos hacer para contar una historia bien contada. Es como que la estamos pasando bien, vengan con nosotros, vamos a joder un rato. Pero lo que te quiero decir, lo cual está cool y es divertido, pero es casi igual a lo que pasó con los cambios en Doctor Strange, ¿entiendes? Es un fanservice, ¿entiendes? Es algo que no es consecuente, es algo que, ¿entiendes? Quizás... La película es totalmente inconsecuente. Sí, eso fue lo que yo dije. Este, y me cayeron chinches. Es inconsecuente, no afecta en nada. Y entonces yo te diría que sí, Daphne Keane es como que la que mejor fue utilizada. Porque tienen la... Porque usaron bien a Wolverine y porque claramente todo el mundo envuelto le tiene mucha reverencia a Logan, como debe ser. ¿Entiendes? Es como que... Y entonces ella sí fue la que más... O sea, la que mejor cayó. Y de hecho, por eso es que es ella la que está sentada en la mesa al final. Y no más ninguno de los otros, ¿entiendes? Así que... Sí, no estoy para nada en desacuerdo con lo que estás diciendo. Es una película totalmente inconsecuente cuya razón de existir es puramente el hecho de que Disney compró a Fox. Y ahora puede tener a estos personajes acá. Y que Disney también, Marvel, ha tenido unos cinco añitos pues que necesitaban un palo. Y este era el palo más seguro. Y la trama, que es esquelética, es básicamente bien finita. Una excusa para traer a todo este corillo de gente a desfilar por la película y hacer chistes. Y eso está perfectamente bien. Pero es una película que tiene, para mí, una fecha de expiración de su máxima efectividad que es el día que la ves en el cine y con un cine lleno. Porque todos esos cambios y esas cosas y esos chistes a las que la ves en tu casa solo van a perder el 90% de su potencia. Y de hecho, te digo que la segunda vez, o sea, la segunda vez yo la vi en un IMAX y el IMAX estaba lleno. Y hubo gente que no reaccionó a ciertas cosas. O sea, que también hubo como que crickets. ¿Entiendes? Pero, lo cual me puso a pensar en realidad, o sea, primero, cuando nosotros decimos inconsecuente, ¿entiendes? No significa que no es entretenida y no significa que no es divertida. Que Mario, creo que lo expresó, pero para que quede claro, ¿entiendes? Una montaña rusa no va a cambiar tu vida. No va a tener ningún tipo de impacto. A menos que te mates o te salgas volando de la montaña rusa. No va a tener una consecuencia inmediata sobre la vida. Así que no estamos refiriendo a eso, de contar una historia, una historia que tenga consecuencias, una historia que mueva, una historia que vaya más allá simplemente de principio, desarrollo y conclusión y entretener por un rato. La película no es eso. Pero, precisamente, no siento que nos debería sorprender eso. Porque, en realidad, ninguna de las películas de Deadpool tiene una... Esto es simplemente... Un vacilo. Las películas de Deadpool existen porque el casting de Wade Wilson y Ryan Reynolds es perfecto. Y es tan poderoso y el personaje es tan dinámico en la forma que simplemente jode el parto. ¿Entiendes? Que justifica. Justifica su existencia, justifica las otras dos películas, justifica esta película. Pero la realidad es que, hasta el momento, todavía no había habido una película de Deadpool que tuviera una buena historia. O una historia consecuente. Así que lo que te quiero decir es que va... No sé por qué. Yo supongo que, de nuevo, vuelvo, es el... La zanahoria que me pusieron de frente es el universo cinematográfico de Marvel. Por eso es que yo esperaba algo diferente. Pero la realidad del caso es que es una trilogía que está al mismo nivel y, obviamente, pues esta se va por encima por todos los adornos extras. ¿Entiendes? Meaning, o sea, los camios, o sea, todo lo que es la joda con el universo de Fox y todas las cosas que pudieron hacer. Sí tengo dos quejas que fueron dos quejas. Pues envíalos al departamento de quejas, Mario Alegre. Tengo dos quejas con la película. Uno es la dirección de Sean Levy. Pienso que es una película... Deadpool fue... La primera fue dirigida por uno de los directores de John Wick. La segunda fue por Tim Miller. Y aquí ya estamos como que bajando a Sean Levy. Que si tú buscas la filmografía de Sean Levy, Sean Levy es pana de Ryan Reynolds. Y la razón porque... Fui, ahí es bueno. Pues la razón que está ahí es porque es pana de Ryan Reynolds y Sean Levy no le va a decir no a nada a lo que quiere hacer Ryan Reynolds si Ryan Reynolds es la fuerza creativa detrás de esta película. Así que yo pienso que las secuencias de acción dejaron mucho que decir. Están como que... Como que hubo un... Depende mucho del shaky cam este que yo pensé que había finalizado. Y Hugh Jackman... Esta es la décima vez de él haciendo The Wolverine y pues obviamente ya a estas alturas yo no espero que el tipo pueda conseguir más matices que añadirle al personaje y yo pienso que estuvo más bien ahí como pues necesitamos a Hugh Jackman como Wolverine. No pienso que añadió gran cosa a la trama y no es algo que pienso que sea culpa de él porque ya ha hecho a este personaje tantas veces. Pero no... O sea, después de Logan era bien difícil que él pudiese traer algo nuevo a la mesa con este personaje y pienso que el que se robó el show para mí es Deadpool. Wolverine está ahí por el gancho que es de publicidad. Pues... Como le dije a tu variante. ¿Te pensó lo mismo? No, no. Sí, o sea, yo estoy en desacuerdo. Yo pienso que con Jackman hasta cierto punto se parece a lo que hicieron en Into the Spider-Verse. Meaning que yo siento que este es otro Logan, es otro Wolverine, ¿entiendes? Y él logra hacer una variación de la misma historia. O sea, el que no... El que se haya contagiado de los matices de comedia y de vulgaridad y... O sea, lo hace diferente. Pero el que haya preservado como que la melancolía la melancolía y la furia, ¿entiendes? O sea, a mí me gustó mucho. Yo pienso que está a la par con todo lo que ha hecho y mejor que obviamente la primera película sola de Wolverine. Que fue donde Brian Reynolds, ¿entiendes? Donde Brian Reynolds y él trabajaron juntos por primera vez. Mejor que la misma de Wolverine, ¿entiendes? Es como que él no ha estado perfecto, ¿entiendes? Él no ha estado perfecto como Wolverine y todo ha tenido... No ha tenido nada que ver porque él sí es... También es perfect casting pero es de una forma diferente a Brian Reynolds. Así que ahí estoy en desacuerdo contigo. Y hablando de... Vieron, vieron. Yo dije que estoy en desacuerdo con él. No nos fuimos a los puños. No nos insultamos. ¿Entiendes? Uno puede estar en desacuerdo sin insultarse. Uno puede retar... Está bien, sos pendejo. Uno puede retar la opinión del otro, del hijo de puta de al lado. Ok, adiós, Joyito. Y del tipo que no sea un carajo de cine. Que se cree que se la sabe toda y que sabe cómo castear Marvel mejor que Marvel pero ya mismo vamos a eso. Y hablando de castear Marvel mejor que Marvel y de actores que están regresando al universo, creo que es hora de hablar de Robert Downey Jr. No, yo quiero que tú digas antes de hacer ese segue que te quedó bello. Gracias, lo cagaste. Pero dale. ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol? Aquí está el segue pero espérate. Mira lo que hago a tu segue. Issues de control. Di el titular que tú publicaste de tu reseña. A vos mamá le encantan mis titulares. Yo vivo para tus titulares. Deadpool and Wolverine rinde homenaje a la mediocridad. Ok. Yo lo único que voy a decir yo lo único que voy a decir él aquí dice como que está divertido está ok y después se molesta con la gente si la gente se confunde y piensa que la reseña de él es completamente negativa. Así que lo único que estoy cogiendo te cagué el segue para que tú no estás por encima del clickbait Mario Alegre. Ese titular es clickbait total. Si las personas entran a la página o a Instagram ¿Cuál es la página para que lo pluguees? Proximatanda.com Ahí está. Si la gente va a la página y solamente ve el post en Instagram y dicen a este cabrón no le gustó y yo escribí 800 palabras de Deadpool and Wolverine tú te estás dejando y a ver por 10. Yo voy a hacer como Samuel Jackson cuando se para detrás de Leonardo DiCaprio le estoy traduciendo mire si usted es tan morón y solamente se limita en leer el titular eso no es mi problema ok eso es lo que Mario acaba de decirle a ustedes ahora mismo. la película es un homenaje a la mediocridad de Fox de los principios del 2000 literalmente lo es es un homenaje a Electra y a Johnny Storm y a los Fantastic Four de Fox es la mediocridad así que literalmente el tipo no está equivocado el compañero no está equivocado con eso vamos a regresar al segue que jodiste si no let it go let it go dime Mario Downey Jr. ¿por qué? ok no ¿qué pensaste tú? porque ya hablamos de mí ¿qué tú pensaste cuando primero te enteraste de que Robert Downey regresaba a Marvel? bueno primero precisamente yo estaba yo estaba saliendo de ver Deadpool and Wolverine por segunda vez así que yo también me enteré con un montón de notificaciones y tú tiraste la foto en el whatsapp de los criticones así que yo y entonces aquí donde abro la puerta que entre más comentarios yo pues o sea yo soy si soy un nerd o sea yo no puedo decir que no soy nerd que no soy nerd si leyeras cómics ¿cuántos cómics has leído? pues Juanma no leyó cómics así que Juanma cuando se enteró de la noticia no sabía no había visto infamous iron man así que lo que tengo que decir es que decise de actuación y de que un actor puede hacer de diferentes roles no es como que aún dentro de un mismo universo ¿entiendes? es como que algo que ya hemos visto en este universo así que si Chris Evans puede ser Johnny Storm y después pudo ser Capitán América Chris Evans me cogió bien de pendejo yo lo sabía cuando él salió yo dije yo sabía que iba a ser Johnny Storm yo estaba como que ¿por qué está Capitán América en spoiler? no yo sabía exactamente que era Johnny Storm porque por el espíritu de contrariedad de la película que es como que vamos a darte esto no te lo vamos a dar es que Deadpool estaba tan pompeado de que yo encontré Capitán América que yo me lo creí pues tú confías en Deadpool así que eres más inocente de lo que aparentas anyway el punto es de que a mí no me molestó exactamente yo como que ok o sea es como que que es raro que él vaya a poner en riesgo su legado ¿entiendes? el haber salido en el high de Endgame el que su regreso no fuera con Tony Stark que es como que lo que la gente quiere pero entonces cuando me llega la información cuando me llega la información de que sí de que hay un storyline un storyline de los cómics donde una variante de Tony Stark ahí estás mal se convierte ¿qué es lo que estoy mal? o sea dale corrígeme queridos nerds que sí leen cómics los veo y los entiendo y los escucho queridos nerds que van a Wikipedia para tener información para venir a los cómics a hablar mierda si van a citar a Wikipedia cítenlo correctamente el cómic de Infamous Iron Man pero está bien encendido el cómic de Infamous Iron Man es Victor Von Doom tomando la armadura de Iron Man no al revés yo y tú tienes la portada de Woody Getter and Be no es al revés o sea que no sería una valencia de Tony Stark es Victor Von Doom y de hecho cuando lo buscas en el site de Marvel dice que Robert Downey Jr. va a estar haciendo de Victor Von Doom ahora ahí es que entra mi duda o sea es por qué traer a la a Tony fucking Stark al actor que hizo de Tony Stark para hacer de Victor Von Doom eso pueden ser sorpresas que estén guardando obviamente para que salga para cuando salga la película yo al igual que tú y al igual que un chorro gente estábamos pensando que de seguro iban a traer de vuelta a Robert Downey Jr. para Secret Wars como una variante de Tony Stark como Iron Man porque ese sería el momento donde el cine se caería en aplausos y gritos cuando escucho que Robert Downey regresa a esto y que ya sabíamos que los rusos lo habían anunciado dos o tres días antes a mí lo que me dio el olor es que Marvel lo está jugando pues bien safe porque necesitamos a las estrellas que nos dieron Endgame Infinity War y yo no sé digo yo sé por qué Robert Downey lo hizo le van a pagar un fracatán de chavos bueno aquí aquí va o sea la contestación a tu pregunta en realidad es que Kevin Feige está cagado ¿ah sí? ¿entiendes? Kevin Feige está cagado y él quería él quería definitivamente que Robert Downey regresara y entonces las negociaciones es que regrese ¿cómo? ¿entiendes? así que los rusos los hermanos rusos que van a dirigir las próximas dos películas de Iron Man no de Iron Man de Avengers ¿entiendes? de Avengers este pues están ahí porque Robert Downey eso fue la primera estipulación yo con la única gente si voy a regresar a Marvel solamente voy a trabajar con los hermanos rusos porque la narrativa ya empezó de que los rusos se están apropiando de la decisión es como que nosotros le dijimos a Marvel que si íbamos a hacer esto solamente había que hacerlo con el mejor actor actor del mundo y eso no es lo que pasó ¿entiendes? Kevin Feige lleva coqueteando con Robert Downey Jr. por los últimos dos años para que te interrumpas si ven las trayectorias de los rusos y Robert Downey Robert Downey se ganó un Oscar los rusos hicieron The Great Man y Cherry así que si alguien tenía el poder ahí de pulsear con Marvel es Robert Downey Jr. exacto es Robert Downey Jr. así que los rusos están así que esa es la primera ficha ¿entiendes? así que ahora que tú me has dado esa información ¿entiendes? porque precisamente a mí no me gusta a mí me gusta que fue lo que traté de hacer con Deadpool ¿entiendes? a mí me gusta llegar a la sala yo no quiero meterme a leer porque de nuevo lo que llegó de Civil War a la pantalla grande no es el Civil War de los cómics ¿entiendes? ya yo hice el ejercicio yo me leí todas las novelas todas las novelas de Harry Potter no son exactamente iguales a las películas pero es una adaptación y una cosa no elimina a la otra así que a mí me gusta bregar con las películas y con lo que es la película y no con lo que es mi expectativa de lo que supone que pase así que por eso me mantengo lejos de los cómics eso es algo que deberían aprender ustedes también bueno no pero lo que te quiero decir hasta cierto punto de nuevo es de ahora mismo precisamente acabo de tener un momento donde nos pasa a todos ¿entiendes? del boomer en Facebook que le ponen la foto del actor porno y le da share porque es el puertorriqueño que está buscando ayuda eso es lo que acaba de suceder aquí yo pensaba de que había una variante de Tony Stark que se convertía en Doctor Doom podría pasar y es una pero entonces aquí viene yo vamos a decir porque por poco me tiró una bichería que no es accidental ustedes están acostumbrados yo no no es que yo conozca a Robert Downey Jr como que lo conozco ¿entiendes? de que sé cosas íntimas de él pero a ver al haberlo entrevistado varias veces ¿cuántas veces? ocho veces a través de su carrera y la primera y la primera eh la ¿qué pasó? que si son tú y Juanmi y Robert Downey sí somos panas no lo que te quiero decir y yo lo entrevisté la primera vez cuando su carrera estaba en el toilet estaba hablando de Circa de Shaggy Dog Shaggy Dog fue mi primera es mi primera vez entrevistándolo a Robert Downey Jr estaba trabajando con Disney estaba trabajando a todo el mundo a él se lo olvida así que el punto lo que va es Robert Downey Jr siempre ha sido Robert Downey Jr en el sentido de esa personalidad extrovertida y efervescente y la jodeína que tiene por dentro toda la vida así que no hay que haber estado en el mismo cuarto con él para poder hacer esa observación así que como actor yo pienso que para él lo más irresistible de este escenario que tú me acabas de dar la parte de la rompecabezas es precisamente de que sí nos van a dar las dos cosas de que vamos a tenerlo a él como Victor Von Doom y de que la última película de Secret Wars para Robert Downey Jr no va a haber ningún mejor coestrella que Robert Downey Jr y que vamos a tener a Robert Downey Jr con Robert Downey Jr así que y lo estoy diciendo aquí hoy que día es estamos en 2024 así que lo estoy diciendo lo que va a pasar es que nos han hecho el caballo de Troya va a ser Victor Von Doom y después va por los 140 millones que le están y que en realidad no es lo que se dice es que es más de 80 millones de dólares Baraday tú lo has reportado 80 millones cobran los hermanos rusos se dice que el quote es significantly more que 80 millones de dólares es lo que le van a pagar a Robert Downey Jr así que pero como están tirando todo por la ventana pues Feige sabe y está negociado de que ese meet up entiendes de que el mejor la mejor coestrella de Robert Downey Jr es Robert Downey Jr y yo y yo pienso que por que se lo pusieron así y él cogió y se babió y no pudo resistir a mí parte de la única frustración que me da y aquí como poniéndome el gorrito de nerd es que a mí me gustan mucho los Fantastic Four y llevo no sé cuántos años esperando una digna adaptación de los Fantastic Four que todo apunta que va a ser buena la que va a salir el año que viene pero ahora empiezan o sea Víctor Van Dume es Robert Downey pero está ocurriendo en otro universo que es el de los Fantastic Four y es como que pero que eso quiere decir que después viene otro Doom para estos Fantastic Four cuando empiezan con las pendejas del multiverso y es que yo me desgano porque es como que nada importa pero Mario vive vive en el momento ¿entiendes? vive en el momento o sea literalmente te estás prestando si faltan dos fucking años todavía no has vivido el placer de una buena película de Fantastic Four y ya te lo estás arruinando ¿cómo te explico? Von Doom Doctor Doom era un villano del calibre de Thanos que era alguien que pudieron haber estado construyendo y cucando por varias películas y aquí parecería que no lo vamos a ver hasta Avengers Mister Mister ¿puedo hablar? pero ¿no te parece también precisamente de que hay una especie de sincronicidad es la palabra no sé me corrigen en los comments si eso es algo que existe o no ¿entiendes? de que de que si es igual de grande que Thanos ¿entiendes? de tener al actor que detuvo a Thanos haciendo de un villano que sea igual de grande o sea como que hay una especie de efecto espejo de eco narrativo que está cool como dice Lucas it rhymes it's poetry whatever eso es excusa para las precuelas ajá este cuando en realidad todo esto lo que lo mueve es el dinero es el dinero si en dos años la película queda cabrana yo me trago mis palabras y lo que y lo que tengo que decir es que pues o sea por ejemplo ¿qué está en agenda para Robert Downey Jr.? ¿entiendes? primero ¿qué hizo Robert Downey Jr. después de que terminó como Tony Stark ¿entiendes? hizo Doctor Fucking Too Little así que de Doctor Do Little a Doctor Doom es a fucking step up ¿ok? definitivo este así que calm down ok no hay problema y entonces pues se ganó el Oscar todos estamos muy contentos por él porque se ha ganado el Oscar por Oppenheimer pero él está eso le subió ajá pero el tipo está buscando o sea hizo la serie esta en Max que nadie ha visto hizo cuatro papeles hizo cuatro papeles y quién es su coestre es un ejercicio él el mismo o sea que viene de ahí él está en la etapa de no hay nadie mejor que yo no hay nadie mejor que yo y él va a estar en tarima con el mismo o sea porque va a hacer su debut en Broadway ¿entiendes? que es lo que va a estar haciendo antes de estas películas así que él está en una etapa experimental ¿entiendes? donde él está viviendo el honeymoon de aren't I fucking great no hay quien le quite nada que es un actor así que así que yo o sea yo confío confío de que hay algo ahí ¿entiendes? de hecho de todo lo que ha pasado con Marvel en los últimos cinco años ahí es como que una línea no de esperanza sino de lógica de una estrategia porque parte del problema es que se ha sentido que han estado como que chumbando un montón de cosas y todavía tenemos un año de que por ahí viene una Thunderbolts y una Captain America que parece que no están conectadas a más nada hasta que lleguemos entonces a Fantastic Four pues hay que ver ¿tú le quitarías el trabajo a Feige? yo te quería preguntar eso ¿tú piensas que tú piensas que la fase esa fase que cayó en Endgame y que tuvo toda esta sincronía y que fue como que oh my god lo tenían todo calculado que eso fue por chiripa y que no va a volver a repetirse y de que a Feige se le acabaron se le acabaron las baterías no yo pienso que el trabajo de Kevin Feige está bien probado en esos primeros 12 años pero él es responsable de las películas de Fox que a ti no te gustan o sea con la tele es parte él no era el jefe pero él no era el jefe pero de nuevo pero él estaba ahí estaba ahí pero era una cuestión y ahora hizo Deadpool and Wolverine y cogió y se hizo una carta de amor a él mismo yo pienso que el problema de Feige post Endgame no fue tanto él sino que había demasiadas o sea llegó este otro CEO a Disney empezaron a hacer un chorre series como que todo se le salió de control quisieron hacer mucho pasó lo de Ken con Jonathan Majors han tenido que estar improvisando y cambiando mucho en estos 5 años y yo pienso que una vez salgamos de Secret Wars que ya le anunció en Comic Con que la próxima fase va a ser el Mutant Saga eso va a funcionar como un reset que yo creo que una vez entre los X-Men ellos van a tener ahí un par de años para de verdad construir a una cosa igual de buena sí cabrón pero si ahora mismo si esta semana anuncian que van a hacer una serie de Disney Plus con Wolverine con el Wolverine del traje Brown entiendes de la película de la película o sea es como ¿tú crees que alguien va a protestar? no porque eso significa no solo porque es Wolverine sino que una de las observaciones es como que ay me hubiera gustado que la pelea con Hulk entiendes es como que eso lo escuchas ahorita pero no es la primera vez que lo he escuchado en la última semana entiendes de que fue demasiado corto y de que querían que eso fuera más épico pero yo pienso que estuvo perfecto en un montaje yo también pienso que estuvo perfecto pero lo que te quiero decir es que estábamos hablando de que hace tres meses atrás estábamos todos hartos y estoy diciendo no yo sino que estábamos todos hartos de Marvel pero ahora mismo esta semana si anuncian cinco spin-offs o sea si le dan una fucking serie a Dog Pool en Disney Plus alguien va a protestar ahora mismo tú vas a protestar cuando estrene tú vas a protestar cuando estrene claro que la voy a ver es mi trabajo tengo que verla no me voy a leer el cómic pero si voy a ver la serie yo no pude acabar Secret Edition no pude acabarla bueno pero es mi trabajo me dieron para hacer las entrevistas me dieron cuatro episodios y yo hice mi trabajo vamos a querer entrevistar a Dog Pool no yo quiero llevármelo para mi casa como que es diferente así que nada bueno déjenos saber en los comentarios cuán a favor o en contra ustedes están no no me dejen saber nada por favor este a mí no me o sea si es eso está bien si de Downey Jr no favor o en contra de nosotros o sea eso ya lo sabemos de Downey Jr por favor no viste tu fan club en el episodio anterior no entraba a los comentarios de verdad que no entraba a los comentarios en verdad no entraba a los comentarios yo vi la película anoche y no quería entrar a los cómics porque sabía que iba a ver a alguien diciendo pues sale Blade fíjate no creo que no creo que spoilearon nada en los comentarios por si acaso no fue todo fue todo dirigido hacia otra persona tú eras el villano de Marvel aparentemente más glorioso que Thanos aparentemente ok este bueno ya nos despedimos de The Dead Paul and Wolverine Juanma cuál es la próxima película que tú estás anticipando que va a llegar al cine pues yo creo que la misma que tú pero lo que pasa es que es eso es como que ahora es como que se disparó es como el chiste ahora se va a Julio y con Julio se va a todo ¿me entiendes? es como que pero a mí yo tengo muchas esperanzas para la próxima Alien y es porque no porque pienso que tiene que haber otra película de Alien sino porque tengo mucha fe en el talento de Fede Álvarez y que él es extremadamente nerdy en términos de sus referencias de cine y de que esa película se supone que sucede entre Alien y Aliens este así que de que hay muchas cosas que van a estar ahí para los nerds de esa de esa franquicia que incluye al caballero aquí que es una de las pocas personas que le gusta Alien 3 y eso lo podremos discutir cuando hagamos el criticón el criticón no lo digas ahora guárdalo para ese episodio así que una vez más no te dejo hablar mira bye ok el punto es de cuál es la tuya cuál es la tuya es Alien Romero o sea la semana que viene sale Alien Romero yo te hice esa pregunta porque yo no o sea yo no veo o sea yo como que no sé si es que precisamente como sé que tengo que ver bueno en septiembre tenemos Beetlejuice Beetlejuice que yo sé que tú la estás esperando yo ni me había olvidado no no me había olvidado de que era en septiembre no nos podemos olvidar de ¿qué es noviembre? de Horizon de Chapman 2 la director 2 la director 2 en noviembre el Wicked es noviembre también yo sé que tú estás esperando Wicked con ansias locas mira también me gusta mucho el universo de Us así que en realidad la quiero ver y que nunca vi tú viste musical de Wicked nunca lo vi esas taquillas están carísimas así que nunca lo oí pero a ti te gustó lo que hizo San Raimi con el universo de Us aquella cosa pero me gusta lo suficiente para darle un ver pero piensa eso y añádele números musicales que lo están escondiendo en los cortos pero una cosa vi un corto los otros días en el cine de como casi 3 minutos y yo creo que a duras penas cantan 2 segundos que es un musical bueno porque eso le funciona para Wonka y le funciona con Mean Girls les funciona pero después cuando no se quejen con el CinemaScore cuando vaya a B o algo así bueno sabes que tenemos que hacer porque yo tengo que hablar con el productor de unas cosas que van a pasar en el mes de agosto con este podcast pero debemos hacer así como que tú me asignas una película a mí y yo te asigno una película a ti que no hayamos visto y hacemos un podcast porque ya yo tengo la que yo te voy a asignar a ti así que voy a ver Gris 2 ¿tú no has visto Gris 2? no voy a cambiar la que te iba a asignar por Gris 2 ¿cuál película de Born Trier tú no has visto? después de después de melancolía todas así que te puedes te podrías dar un gustazo te podrías dar sabes que cabrón si me vas a enviar a Born Trier vas a tener que ver Gris 2 entonces porque el equivalente Gris 2 dura 85 minutos 93 ok tiene los mejores dos minutos en la historia en verdad dura 93 me voy a cagar si tú sabes que dura no sé cuánto dura la vida lo dije con me creíste actin lo dije con toda la convicción del mundo así que ¿dónde pueden conseguir los titulares con clickbait Mario Alegre? los pueden buscar en proximatanda.com ahí está mi reseña positiva que dice mediocridad en el título vaya al diccionario y busque mediocridad significa anda pa'l carajo y después soy yo el antipático los acabas de les acabas de decir brutos y enviarlos al diccionario y después soy yo el que soy insoportable yo estoy en twitter en instagram como Mario Alegre donde pueden leer tus reseñas y seguirte en las redes sociales las reseñas en el nuevo día también en weba.tv también en de película Juanma en youtube y sabes en todos los facsimenes razonables así que nos vemos hasta la próxima bye bye